Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy nos encontramos aquí en Alcosto, apenas estamos entrando y vamos a mercar. Vamos a ver cuánto se nos va, qué tal son los precios aquí en cuanto a frutas, verduras, todo lo que es grano, arroz, lentejas, todo eso. Y vamos a comer aquí. Y ustedes nos van a acompañar, entonces vamos. Bueno, ya entramos aquí, por acá va Junior. Salome, pero ya vamos mis cosas. Tropecé con eso. Vamos a mercar. Vamos a mercar. En Alcosto. ¿Por dónde? Vamos a mercar. Vamos a mercar. Vamos a ver qué tal están los precios aquí en Alcosto. Supuestamente hay promociones, ¿no? Mami, ¿pás? Sí. Promociones. Vamos a ver qué tal. Qué tal son las promociones. ¿Qué tal son las promociones? Acá Alcosto ya llegó la Navidad, miren, está bonita. Vamos a ver. Ay, está con un hito. Miren, está con un hito. Las esferas a $10,400 cada una. Llevamos para salvo esta leche de almendras. Está súper económica, están $17,000. Siempre conseguimos cada cajita por económica en $8,000. Y nos vamos a ver qué tal. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El café, venga, Salo, cogemos café. ¿Por qué café? Si yo puedo tomar café. No, no, para mamá y papá. Pero es cuál escogemos. ¿Este? No, ese es muy grandote. ¿Uno chiquitito? Ah, $13,950 la libra de café. Bueno, aquí llevamos papel higiénico, café, ¿qué es eso? Sucaritas. Sucaritas. Leche de almendras, pan, cositas, galletas. Bueno, amigos de Yuki, aquí están las cositas que me gustan. Y por eso,written... La pausa de llevar yo creo. ...sin tirarlas. ¿Cuándo vro? En la calle del readiness. 25足os. Voy a llevar éste. Son 10 libros para cinco kilos, por $19,000. ¡Zucaritas! Filums, ¡ Remember that! El aceite acá está mucho más caro, está en $42.000 pesos y el que está económico está súper negro, como quemado ese aceite. Y me llevo a $7.000. Ah, bueno, esa está más económica, esa es la... La marca barata, la copia barata de las ducales, mira, a $7.200 y esa es a $13.135, es la misma vaina, son las diferentes de marca. Llevemos esas, estas no consumimos de estas, a Salo y a mí nos gusta más de esas y somos las únicas que comemos en la casa de eso, Junior no come. Mira, estas. El rico este, el ñagayén, el moggi. No llevaron a estas. Salo, llévale esto al papá, le métalo al carrito, porfa. Vamos, mi amor. Sí. Venga, que maja... Ah, esa lo escoja la gelatina, mami. Estas, vea. Lleve esas. Esas, mira, aquí vienen todos los sabores. Mira que no hay tomate, para acá no puede estar, o sea, tira paja para aquí. Sí, sí, ya puede eso. Miren la mermelada. Ay, esa estaba buena. Muy barata, porque esto uno compra la pequeñita en la casa, lleva esta. Salo, de... ¿De mami? Sí, ya puede. Salo, mora. Ahora que a ella le gustó el mami. Es que me gustan las dos. Se la comió, mira. Sí. De mora o de piña, bebé. Es que me gustan de mora y de... Usted la otra vez no se comió la de piña, lleve la de mora mejor. Me gusta la otra también. Ajá, míralos acá, Salo, los para los pancakes. Ay, guafles. Sí, pero yo te hago guafles. Ay, por favor. ¿Cuándo es? Póngala ya, mi amor. Guafles, 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 guafles. ¿Qué que es? La miel de maple para los guafles. Miel. Vamos a llevar esta salsa mexicana picante azteca. Vale, 9200. Vamos a ver qué tal es eso. Vea, panelita, panelita. Lleve la panelita. ¿Qué es panelita? Palestina. Sí, está bien. Esas pequeñitas. Esas. Huele rico. Huele rico. Huele rico, ¿cierto, mami? Sí, eso se come. La panela también. Venga, gorda, deme la mano. Cuidado. Las sardinas, ¿cómo están? Estas a... Ah, pero... Aquí hay dos olas. Seis por tres. Aquí hay olas. Estas. Vamos a llevarlas. Atún, atún, atún. Aún se... Yo creo que se acabó la tienda. Mira, este aún se mil cuatrocientos. Ah, pero esto es en agua, ¿no? Se ven en aceite. En agua. Encontré estos para hacer pan, pero les muestro. Tiene ya la mezcla lista para hacer pan. Y solo se necesita levadura, dos huevos, agua, azúcar y mantequilla. Vamos a ver si podemos hacerlos. ¿Qué pasa allá está? ¿Ves los paquetes solos? ¿Los paquetes solos son esos? Sí, pero no esos, sino así como de estos. Ah, pues mira, este ahí. Está bueno, más que mil novecientos, llevo uno. Y al aceite, hasta los otros, ¿ve? Plaza de... Vamos, vamos. 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 $1.58, no está más caro acá. ¡Elojalíñas! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, ¿vamos? ¿Y si ves que eso puede decir? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!